La danzada y las horas por el mar navegarán acercándome tus melodías y el ritmo de las sombras elegantes bailarán resistiendo el paso de los días La noche en tu camino de por aquí girará gozándose por tu cintura que el río del silencio con tu voz se alejará en tu puerto la cerraria en tu casa callado por tus venas llegará el amanecer no te iré esperando compañera iremos a la ruta desagradando nuestra sed de mil poemas ojalá que el viento se quede por el mar ojalá te traigan a mi tierra que el sueño noche y día no poderte acariciar en la sombra flor de luz serena la locura de los hombres que no has tirado mi lugar lo poco que se da tu viento tu voz como una lanza que transpira libertad cantarás penanzas por mi pueblo y lejos al encuentro de un camino sin final escribiendo historias y desvejo la luna y sus colores de vino destinar un destino de que yo le vuelo ya voy a palpitar el día que llegas hasta aquí ya imagino fuerte los abrazos siguiendo nuestra estrella viviremos hasta el fin la mañana eterna de mis manos ojala ojala el río se ve el mar ojala ojala de un gran ganado y quebró el mar de su rello noch y el día con poder de acariciar el sombra flor de luz serena Gracias por ver el video.